Hola, mi nombre es Vanessa Valiero, soy de Uruguay, vivo en Ciudad de Plata, Departamento de San José. Es un departamento que se encuentra entre Montevideo y Colonia. Hablando de Montevideo, mi universidad es la Universidad de la República, la UDELAR, más conocida mundialmente, y se encuentra en el Departamento de Montevideo. Allí lo que estudio es la Licenciatura en Comunicación. Aquí en Rafaela lo que cursé es la Licenciatura en Medios Audiovisuales y Digitales. Con respecto al tema de cómo enseñan, es bastante similar. Lo único que me pareció muy importante que son materias prácticas, cosa que en mi país abarca mucho lo teórico. Y para llegar a lo práctico, tenés que estar en un nivel bastante avanzado como en los últimos años. Se van a encontrar también con un mundo diferente. Acá en la UNRAF las clases son bastante chicas. En el caso de la UDELAR, las clases son con mayor cantidad de estudiantes. Entonces, bueno, capaz que eso es un golpe que van a tener al principio. Pero es muy importante poder experimentar eso. Porque en lo que es el ámbito laboral también, cuando se tiren a lo que son empresas, bueno, no se van a encontrar solamente con dos o tres personas, van a encontrar muchas más. El intercambio es muy importante para crecer en todos los aspectos. Soy la primera uruguaya en poder venir a Rafaela a poder experimentar esta vivencia académica, por así decirlo. Por lo tanto, estaría bueno que, así como soy la pionera, puedan venir muchos más uruguayos a poder conocer esta linda ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.